Sí, es muy cortito. Sí, sí, sí. Eso es un nada, sé que es un suspiro de PowerPoint. O sea, hoy no nos vamos a pasar tanto en el PowerPoint. Algún día intentaré dedicarle tiempo. Lo que pasa es que se me come muchísimo tiempo hacerlo, buscar las imágenes y demás. Y francamente, no es sumaramente posible sacar más horas de mi trabajo para estar ahí. Pero lo vamos a ver en la explicación. Bien, entonces vamos a retomar el tema de conducta de ayuda desde el origen evolutivo de la conducta de ayuda. Entonces, vamos a ver el enfoque biológico evolucionista y después vamos a ver otra aportación más desde el altruismo. ¿Vale? Y de su peso sí que tenemos así dos pinceladas en el cabo. Bien, entonces, la pregunta que se nos plantea es ¿por qué nos provoca un estado emocional desagradable de sufrir a otro? ¿O por qué nos provoca una activación fisiológica del tipo que sea? Entonces, la activación se ha visto que se vea en todos los individuos independientemente de la edad y de la cultura. ¿Vale? Entonces, es algo inherente al ser humano. Pero no solo al ser humano. Hay otras especies, como por ejemplo los primates, que también vemos este tipo de comportamiento. Entonces, si nos preguntase si la conducta de ayuda es exclusiva de la especie humana, ¿qué diríamos? Que no. ¿Vale? Bien. Entonces, la paradoja del altruismo lleva a replantearse en la teoría de Darwin y esta paradoja se refiere al hecho de que hubiera individuos que arreglan su vida para salvar a otros. Entonces, ese hecho contradice la idea de que la lucha por la supervivencia y la reproducción es el motor de la evolución de la especie. ¿Vale? No sería muy lógico pensar que quien se sacrifica es el que va a salvarse. O sea, es el que el hecho de sacrificarse y morir por otro va a ser la conducta que se va propagando de generación en generación. ¿Vale? Esa es la paradoja del altruismo. Entonces, nos preguntamos de nuevo, ¿cómo podrían propagarse las tendencias altruistas de una generación a otra si los que las poseen mueren sin llegar a reproducirse? ¿Vale? Entonces, son Hamilton y Trivers, biólogos evolucionistas, los que proponen una explicación basándose en dos procesos desde un punto de vista biológico. ¿Vale? Aquí estamos en el campo de lo biológico, propiamente. No tanto de lo que es en nuestro campo. Entonces, se plantea que uno de esos mecanismos es la selección por parentesco. Entonces, un individuo puede conseguir que sus genes pasen a la generación siguiente ayudando a que lo hagan otros que comparten su rotación genética. ¿Vale? No tanto el mismo, sino que sus hijos, su hermano, que tienen un componente genético compartido muy grande. Y aquí nos encontramos con algunos matices en el cuadro 9-9, que a mí me parecen que podrían ser interesantes de cara a potenciales preguntas de examen. Entonces, en el cuadro 9-9 se nos plantea que se realice una investigación para determinar en qué condiciones la decisión de ayudar a otros está influida por el parentesco. ¿Vale? Se parte de la idea de que las personas en una situación de ayuda van a decidir primero ayudar a sus familiares más directos, luego ayudarían a los más lejanos y, por último, a otros que no conocen. ¿Vale? Lo que encontramos en los resultados es que esto sucede cuando se trata de situaciones de vida o muerte. Entonces, sí que se produce este efecto de la ayuda en función del parentesco. En otro tipo de situaciones, más de tipo cotidiano, en las que no hay un riesgo vital, entonces la decisión se refiere por criterios morales o por normas. Las normas que veíamos en la otra teoría. ¿Vale? Hay que ayudar al que es más vulnerable. ¿Vale? Pero en situaciones de vida o muerte, rescataríamos antes al viejo, al hermano, al primo, que a alguien que no conocemos absolutamente nada. ¿Y en las que situaciones? En las cotidianas, sería más por las normas morales. Esto es lo que dicen estos autores. A lo mejor si replicáramos la investigación, decimos, bueno, pues si tuviéramos que decidir a quién le damos un trabajo, si al hermano o a un desconocido, a... Aquí esto no es una situación de vida o muerte, pero habría que ver la gente que decide, ¿no? ¿Y cuál es la mayoría? Habría que ver la gente que decide, bueno, pues yo indiscutiblemente se lo doy a mi hermano. Y otro que tiene un criterio o una norma personal muy estricta, dice, no, el que tenga más mérito. Esto es también una situación, es decir, no es lo mismo que decir, si tú tienes que necesidad de trabajar tu hermano o a un desconocido, tu hermano que dice, lleva dos años sin fin paro, sin cobrar el paro, tiene que manejar con la dieta o que tu hermano no se acabe de darse a casa de la carrera y todavía no hay un año trabajando, ¿qué hay otras opciones para parar? Claro, por eso yo os digo, esto es lo que dice esta investigación, pero siempre cogerlo en el contexto de esta investigación. Seguramente si planteásemos esta cuestión, este dilema moral, pues ahí a lo mejor encontramos otro tipo de cosas, ¿vale? Yo creo que estos autores ahí de la investigación no nos van a preguntar por ahí. Pero claro, daros cuenta que esto está en el marco de lo puramente biológico, ¿vale? La selección por paréntesis, que evidentemente en psicología nunca hay una única causa. Entonces, además de lo biológico, hay otros factores, ¿vale? Y seguramente en esta situación, ejemplo que ponemos, podrían incluir más otros factores que la biológica. Bien, esto es lo que, la selección por paréntesis es lo que nos dice Hamilton. Y lo que nos dice Triever es en cuanto al altruismo recíproco. ¿Vale? Entonces, a un individuo puede resultarle ventajoso ayudar a otros que no son parientes si existe una probabilidad elevada de que le sea devuelto el favor a él o a sus parientes en el futuro. ¿Vale? Entonces, estos dos mecanismos aumentaría la posibilidad de propagación genética, es decir, mejoraría la eficacia biológica inclusiva. ¿Vale? Entonces, estas dos explicaciones, como decía, son desde el punto de vista biológico. ¿Vale? Tratan de explicar por qué la conducta se ha mantenido hasta hoy. Es decir, esos mecanismos de la selección natural. No son los motivos que llevan a la conducta, que sería la parte de la psicología. ¿Vale? Entonces, los motivos seguramente serían los que determinarían a quién le doy el trabajo. ¿Al hermano o al desconocido? Y también habría que ver cuál es la situación del hermano y los desconocidos. Porque si el hermano está en una situación estupenda y de repente llega un desconocido que sabemos que está en una situación de necesidad, pues a lo mejor ahí los motivos me llevan a tirar más por el que está en la situación. Pequeño matiz. Cuando una persona ayuda a otra, no está calculando el grado de parentesco ni lo rentable de la acción para la propagación de sistemas. Es algo que no estamos ahí diciendo, vale, ¿cuánto puedo yo compartir aquí con este como para ayudarle a uno? Vamos, algo a un nivel muy inconsciente y muy biológico. Y también el altruismo entendido por la perspectiva evolucionista, que no estamos en el marco biológico, se entiende como sacrificio personal, pues supondría una ventaja para el individuo en términos de propagación de los genes, pero eso no anula el carácter altruista de los genes. Esto es importante. Aunque haya un beneficio en cuanto a la propagación de los genes, no quiere decir que igualmente el comportamiento no sea altruista. El problema con la perspectiva de la eficacia biológica inclusiva, es decir, con estos dos primeros modelos más biológicos, es que está excesivamente centrado en el nivel genético. No estamos contemplando nada más esta parte genética. Y es probable que en tiempos de nuestros ancestros haya sido tan adaptativo para la supervivencia a la propagación de los propios genes, como ayudar a un pariente directo o a un miembro del grupo que no está emparentado. Porque de alguna manera implica un beneficio para el individuo y para su seno. Ayudar a alguien del propio grupo, la expectativa de que eran los primeros primeros. De alguna manera, algo seguramente se compartió a un nivel genético. Estaban esas dos tendencias. Entonces es probable que lo dicen de muchos principios o normas que regulan la conducta prosocial estén en esto. Bien, se ha propuesto un tercer mecanismo para explicar la evolución del altruismo que es la selección de grupos. A veces, según esta teoría, la selección de grupos, se refería a que el éxito de los positivos se puede dar a un nivel individual y a un nivel grupado. Entonces, según esta teoría, cuando dos grupos compiten entre sí, el que tenga más individuos capaces de sacrificarse y cooperar entre sí, quedará por encima de aquel que predominen personas heroístas. Entonces, se priman las tendencias cooperativas. Entonces, esta idea sugerida por Darwin actualmente se ha retomado con el nombre de selección multinivel para contrarrestar el énfasis tan excesivo de los genes como único nivel de selección. El énfasis de la genética también son las tendencias a la cooperación, al sacrificio, que está en análisis. Entonces, el altruismo tiene un valor adaptativo para el individuo y para el grupo y esto no quiere decir que sacrificarse por otro vaya a ser más rentable que la propia supervivencia y la reproducción. Ambas tendencias consisten porque ambas han sido ventajosas de alguna manera a lo largo de la historia de la evolución. Pero para que el altruismo sea ventajoso, tiene que darse al menos dos condiciones. Cada individuo debe ser capaz de reconocer a sus parientes de edad de proximidad genética y también debe ser posible detectar y castigar a los posibles tramposos que reciben el favor pero no lo devuelven. Es decir, estos que incumplirían la norma de que cuando se hacen el favor hay que devolverlo a la mano. Entonces, ninguno de estos dos procesos sucede a un nivel consciente. Están presentes en forma de tendencias que impulsan nuestra conducta a través de mecanismos emocionales y cognitivos. Sobre todo, lo que vamos a ver es que hay mucha implicación de las emociones en esto. Y vamos a ver cuál es su papel. El altruismo no podría haber sobrevivido si no se hubieran desarrollado tres mecanismos para luchar contra la norma. Importantes los tres. ¿Vale? Pues tenemos un mecanismo heredado para detectar tramposos. Pues cuando alguien viola la norma de la reciprocidad, saltaría como una alarma y esto nos ayudaría a evitar a aquellas personas que tienen esa tendencia aprovecharse. ¿Vale? No se chupan, 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 pero no dan nada. Otros autores también han sugerido que las reacciones emocionales negativas o intensas que tenemos cuando somos víctimas de un engaño son también un mecanismo evolucionado para motivarnos a castigar a los tramposos. Cuando nadie se aprovecha de nosotros, ¿cómo nos sentimos? Mal. ¿Vale? Y es que si me has hecho daño, pues de alguna manera tienes que pagar por ello. Este tipo de razonamiento. Y por otra parte, el sentimiento de culpa es otro mecanismo emocional que frena nuestra posible tendencia a aprovecharnos del altruismo de otros. ¿Vale? Imaginaos que no sentimos ninguna culpa, ningún remordimiento cuando nos pasamos de la raya. No doblía ninguna señal de medición de que estamos haciendo algo mal o que nos estamos aprovechando. Entonces el sentimiento de culpa es una manera de avisarnos de que no lo estamos haciendo bien y que eso de alguna manera puede requerir una reparación o una confección con el otro. ¿Vale? Ahí vemos cómo las emociones están movilando todos estos mecanismos relacionados con la raya. Las normas sociales de reciprocidad, equidad y justicia son, de alguna manera, la expresión cultural de esos mecanismos de lucha contra el mal. Y aquí vemos cómo se ven los mecanismos con las normas que veíamos al final de la tutoría pasada. ¿Sí? Bien. Decimos entonces que las emociones son probablemente el medio a través del cual los genes influyen en la conducta altruista. ¿Vale? En esta dotación genética puede actuar sobre nuestro sistema nervioso, haciéndonos más sensibles a determinados estímulos del ambiente y más propensos a experimentar determinadas emociones. Concretamente nos estamos refiriendo aquí a la provocación empática. ¿Vale? Esa respuesta emocional que sentimos ante el malestar del otro. Y eso está determinado con nuestra biología. ¿Vale? Luego vamos a ver que la parte que está encargada de eso son las neuronas espejo. ¿Vale? Cuando alguien sufre, de alguna manera se activan los mismos mecanismos y las mismas áreas cerebrales del sufrimiento que si estuviéramos padeciendo lo nosotros. ¿Vale? Y ustedes se ven con preocupación empática, pero esa preocupación empática está sujeta a un control cognitivo. No es a la acción de este malestar emocional y la cualquiera y de cualquier manera. ¿Vale? Hay un cierto control cognitivo. ¿Y a qué nos referimos? Que sentimos más empatía hacia personas con las que nos unen vínculos afectivos o a las que percibimos como similares y no hacia aquellos que nos han engañado o perjudicado de alguna manera. No sería demasiado adaptativo o sentir empatía por alguien que nos ha bañado. ¿Vale? Imaginadnos que fácilmente. Bien. Entonces, la explicación la encontramos en las teorías de selección por parentesco y de altruismo racíproco. ¿Vale? Se trata de un proceso de doble vida. Por un lado, la empatía resulta adaptativa porque favorece la conducta altruista y esta lo es porque favorece la eficacia biológica inclusiva de los individuos. ¿Vale? Ahí tenemos la doble vida. Y también tenemos unas pruebas del carácter heredado de la capacidad empática. Se ha encontrado en niños recién nacidos. Lo que parece un indicio de que el ser humano tiene una predisposición a experimentar ese tipo de sentimientos. ¿Vale? Aunque esto va modulándose y va puliéndose y va poliéndose a lo largo de las teorías. Bueno, estábamos hablando del carácter heredado de la capacidad empática. Estamos en la segunda parte del tema. Vale, entonces decíamos que la capacidad empática se ha descubierto ya en niños recién nacidos un indicio de que esto sucede. Luego os voy a poner un vídeo muy simpático en el que lo vemos muy fácilmente. Y también la capacidad empática se localiza en el cerebro. ¿Vale? Poseemos una organización cerebral que predispone a las personas a experimentar empatía y a realizar conductas prosociales hacia familiares y amigos. ¿Vale? Y luego ahí vemos que están implicadas las neuronas. Voy a poner dos minutos nada más del vídeo de esto. ¿Vale? La situación experimental es un adulto que va a hacer X conductas, un niño que está observando y una madre que está en un rincón neutral. Y tres minutos. Gracias. 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 ¿Dijiste eso? Eficaz. Eficaz. ¿Pero por qué es capaz de ayudar al niño? ¿Cómo sabe el niño lo que el adulto quería? Gracias. Y el ser el niño es una representación mental de lo que el otro puede querer. De alguna manera se está poniendo en el lugar del otro. ¿Vale? Si no tuviera esa capacidad de ponerse en el lugar de lo que el adulto quiere, no le ayudaría porque no sabría lo que tendría que hacer. Entonces va el adulto con los libros y choca contra el armario. Es la primera situación que vemos. Y el niño se hace la representación de que lo que la persona quiere es meter eso dentro. Si no tuviéramos esa capacidad, el niño se quedaría ahí mirando y dice, vale, pues qué bien, este señor choca contra el armario. Y si el niño fuera más pequeñito, no tendría todavía desarrollada esa capacidad. Eso lo vamos a ver. ¿Vale? Pues aquí tenemos un ejemplo de esa capacidad que ya aparece en los niños muy pequeñitos. ¿Vale? Que son recién nacidos. Cuando el adulto sonríe, ¿qué hace el bebé? Sonríe, ¿eh? Es una manera de empatizar, de establecer ese dibujo. ¿Vale? Podemos verlo en esas cosas. Bueno, yo creo que ahí, en el caso de que esté la persona neutral, es asegurar que el niño esté tranquilo. ¿Vale? En esas edades, el niño necesita para poder explorar y estar tranquilo y que todo se desarrolle bien, saber que su base de segura, que es mamá o papá, el que represente esto para él, o su figura de cuidado principal, está ahí. Entonces el niño está tranquilo y puede desarrollarse y puede interactuar. Porque si os fijáis alguna vez, o tenéis primos, sobrinos, hijos pequeños, ¿cuándo exploran los niños? ¿Cuándo están tranquilos jugando en un parque? Están seguros. Están seguros. Y en el momento en que no lo están o algo los descoloca, ¿y qué hacen? Buscan a su figura de apego. Cuando van allí, se calman y cuando están tranquilos ¡Bum! Otra vez a los columpios, al tobogán, a jugar con los niños. Pero esa capacidad de exploración la puede hacer el niño pequeño cuando la base segura está ahí. ¿Vale? Cuando eso está presente. Está presente. Luego, una vez que la base segura está internalizada, uno no necesita que mamase siempre. ¿No? Porque se vive toda la vida con la madre pegada. No sería muy funcional, ¿no? Pero esa base segura se internaliza porque la ha habido alguna vez. ¿Vale? Esto es una pincelada que no tiene que ver con esto, pero que, sin embargo, es muy importante que nadie se haga no comenzar con esta base. Bien, volviendo al tema, Preston y Deval proponen el modelo de percepción-acción para explicar este mecanismo cerebral. Tenéis una entrevista en el curso virtual de Eduard Funchet a Franz Deval. ¿Vale? Son unos 27 minutos y está bastante interesante. ¿Vale? Tiene ese ritmo lento que tiene el programa de redes, que a mí, por ejemplo, me hace un poquito pesado, pero la parte de Franz Deval está muy bien. ¿Vale? Entonces, si podemos obviar eso o que no nos supone ningún tipo de problema, yo os recomendaría que lo diese. Porque está interesante. Bien, entonces, Preston y Deval proponen el modelo de percepción-acción para tratar de explicar la empatía desde el punto de vista de la neuroanatomía. Entonces, si una persona presta atención al estado emocional de otra, se activa automáticamente en su cerebro una representación mental del estado similar gracias a las neuronas espirituales. ¿Vale? Vemos a alguien sufrir y se activarían de nosotros las neuronas relacionadas con el sufrimiento. Vemos a... Si yo estoy haciendo esto, ¿vale? Ahora no podemos ver qué sucede en vuestros cerebros, pero se estarían activando las áreas cerebrales del córtex somatosensorial que tienen que ver con el movimiento del brazo. ¿Vale? Vuestros córtex estarían ahí con unos rojillos y lo llevamos con una resonancia magnífica. Entonces, esas neuronas espejo forman parte de un sistema de percepción-acción de manera que la observación de movimiento entre la mano, de la boca, activa las mismas reacciones en la concepción motora. ¿Vale? Esto es lo que os acabáis. Entonces, percibe signos de sufrimiento de otro, activa todas las cerebrales relacionadas con el sufrimiento. ¿Vale? Y son... Y esto es gracias a las neuronas espejos. Si ponéis en Youtube o por internet neuronas espejos, os vais a los ríos de encontrar cosas de ellas porque los investigadores están fascinados con las neuronas. Bien. Entonces, tenemos diferentes niveles en el proceso de empatía que van de lo más básico a lo más elaborado. Entonces, en un nivel básico-básico tenemos el contacto emocional. No se distingue entre el sufrimiento del otro y el propio, sino simplemente pues veo a alguien llorar y yo, ¡ah! Me pondría fatalísimo. Pero sería como una confusión. ¿Vale? De esto de quién es. Entonces, se ha observado en bebés humanos y también en otras especies. La típica reacción del bebé que llora cuando ve que mamá está agitada o está llorando. Niño, no tiene ni idea de lo que pasa, pero ve a mamá llorando y dice, ¡ah! Siente que está pasando algo terrible. ¿Vale? No lo razona. Si os vais a una guardería, esto lo veis, pero en seguida. Y no es porque les esté pasando nada, es por ese contagio, ¿no? Lloran y entonces empieza otro y otro y otro y al final están todos ahí llorando, desgañitados, los pobrecitos, que menos que les haya pasado nada. En particular, la mujer al primero sí. El resto es por contagio. En un siguiente nivel tenemos la preocupación empática. Entonces, a medida que el sistema cognitivo se va haciendo más complejo, esa activación vicaria ante el sufrimiento evoluciona a formas más elaboradas. Entonces, la emoción ya no tiene su origen en uno mismo, sino que se atribuye a lo que le está pasando al otro. Entonces, se busca aliviar el malestar del otro. De alguien llorar, entonces, en lugar de echarme yo a llorar, pues a lo mejor ya hago algo que implica un cierto apoyo, un cierto consuelo, ¿vale? Un niño no tan pequeñito, pues va junto de mamá y a lo mejor le da un abrazo, ¿vale? Con este tipo de reacciones. Y luego tenemos la toma de perspectiva empática que sería el más complejo. Ah, le ponía un poco lo que le pasa a Luisa Simpson, si lo vemos en la imagen. Tiene un filete ahí y está pensando a la óptica. Entonces, incluye la preocupación por el malestar del otro, pero va más allá ya que se adopta su punto de vista y se entiende su situación y la razón exacta del malestar. Entonces, no solo es que me ponga en la piel del otro y entienda lo que puede necesitar, sino que también entiendo su perspectiva. Esto ya implica un nivel más de tipo cognitivo. Y, entonces, permite ofrecer una ayuda más adecuada para ese problema en particular. Entonces, sin ese componente emocional de preocupación empática, la toma de perspectiva sería un proceso meramente cognitivo. Pero tenemos las dos partes, la más emocional y la más cognitiva. La empatía implica estas dos partes. ¿Se entiende bien? Desde una perspectiva ontogenética tiene especial importancia la influencia de la cultura en todo esto que estamos hablando. Entonces, durante el desarrollo del individuo se producen cambios en cuanto a los factores que motivan la conducta de ayuda, así como en la forma de percibir e interpretar las circunstancias a la hora de ayudar uno a otro. ¿Vale? Es algo que vamos aprendiendo. ¿Qué circunstancias requieren ayuda o no? ¿Cuándo he intervenido o no? ¿Si hemos sido refazados o no? ¿Nuestra historia puede ayudar? Vale, me estoy refiriendo ahora a cosas que vienen del cuadro 910. En el desarrollo del altruismo y la conducta prosocial intervienen tres procesos. Por un lado, la maduración sociocognitiva. Es decir, hasta que hay determinadas estructuras cerebrales que están maduras, hay capacidades que no están. Pero es toda una cuestión meramente evolutiva y de desarrollo. ¿Vale? Igual que exponía el ejemplo de la memoria. ¿Os acordáis que un día os hablé de esto? La memoria episodica solo la podemos tener a partir de los tres años o en torno a esa edad que el hipocampo, que es la estructura cerebral que se encarga de elaborar y procesar los recuerdos, está madura. Entonces, si puedo tener un archivo de memoria, pues imágenes de cuando iba a la guardería o de algo que pasó con tres años o cuando mi hermano me hizo no sé qué, en esa etapa. Antes, hay algunas personas que tienen algún recuerdo, pero es casi imposible encontrar recuerdos. Porque no está madura esa estructura. Con la empatía sucede exactamente lo mismo. Entonces, hasta que haya esa maduración sociocognitiva, no se puede dar. La socialización también es importante. Nos ayuda a aprender lo que es valorado o reforzado socialmente. Nos enseña los beneficios que puede tener la comunidad prosocial. De alguna manera, aprendemos que ayudar a otros es adecuado o es deseable o es socialmente valorado. Y también, a través de la interacción con iguales, también vamos a aprender. ¿Vale? Entonces, estos tres factores están relacionados entre sí, de manera que hay determinadas cosas que no se pueden aprender hasta alcanzar determinado nivel de maduración cognitiva. Y el progresivo conocimiento adquirido en la relación con otros va moldeando la visión del mundo entre los demás y de uno mismo. Es a través de las interacciones y sobre todo en una etapa muy, muy temprana, y esto es un aparte de las imaturas, que vamos construyendo nuestra realidad. ¿Quién soy? ¿Qué puede esperar de los demás? ¿Y qué puede esperar de los demás? ¿Y qué puede esperar de los demás? ¿Y qué puede esperar de los demás? Hay que darles cuenta que un niño pequeño tiene una capacidad de comprensión, de elaboración de la información y de entender el mundo muy diferente a la que tenemos los adultos. Es un pensamiento a veces como muy mágico. Hay un problema en casa y generalmente el niño se culpa de ello. Entonces, efectivamente, el niño no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Pero si no recibe una explicación, hay una construcción mágica de, ah, mis papás no se quieren, algo he hecho mal o hay algo raro en mí que mi familia no sigue junta. Entonces, vamos forjando esas creencias en una etapa muy temprana en la que no tenemos una capacidad de comprensión como la tenemos de adultos y esas creencias están ahí y permanecen y nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. ¿Vale? Si yo he forjado la creencia de que no puedo confiar en otros, eso va a estar ahí. Y va a llevar a futuras interacciones con otros desde la defensa o voy a forjar cada vez una y otra vez más esta creencia de no puedo confiar en otros. Entonces, nos llega un adulto a consulta con esta creencia actual que todavía permanece, pero si lo vamos a escarbar, nos vamos a ir a etapas muy tempranas. Lo esencial es como cuando construimos un edificio. Lo esencial está en la estructura, en los pilares, en los pimientos y eso se construye en la primera etapa de la vida. Bueno, voy a ir un poco porque me parece que es importante tener esta visión. No significa esto, por favor, que esto sea inmutable. Gracias a Dios, con las técnicas que tenemos para trabajar, podemos modificar, reparar y reconstruir todo esto. Pero si no lo tocamos, estas creencias van a seguir. ¿Vale? Si yo forjo la creencia de no hay que ayudar a otros o ayudar a otros está bien, eso va a guiar mi vida, va a estar presente. ¿Vale? Pero como se dice, en este ámbito de la conducta de ayudar, todos los demás van a ayudar. Bien, seguimos un poquito. La socialización y el aprendizaje también van a enseñar al niño los beneficios del comportamiento prosocial y una vez aprendido, va a actuar prosocialmente sin necesidad de que haya un recorte externo. Al principio, pues es mamá o es papá o es la abuelita o la profe que te dice, ay, qué bien, que le has echado una mano al compañero, que lo has dejado, no sé qué, pero luego no necesitas que haya otro que te lo esté diciendo. Eso ya está incorporado. Eso. Entonces, también por otra parte, actuar de forma prosocial repetidas veces puede hacer que los niños lleguen a atribuirlo a que son altruistas y entonces esta autoatribución hace que ellos sigan actuando de este tipo. Por una parte es el haber recibido refuerzo y por otra, que entendemos que esta es una característica nuestra propia. ¿Vale? Se forma parte del autorefuerzo. Bien, entonces, como siempre hay un poquito de luz y de esperanza, el desarrollo del comportamiento prosocial no se puede hacer solo durante la infancia. Si no lo hemos podido aprender o si esto no se ha podido desarrollar porque sean las solicitaciones que sean las que ha vivido la persona, esto no se ha podido dar. En la edad adulta esto se sigue pudiendo construir y se sigue pudiendo reparar. ¿Vale? Entonces, bueno, tened en mente que no hay nada absolutamente inmutable. Bien, vamos a ver qué pasa con la conducta de ayuda desde el punto de vista del que la recibe. ¿Vale? ¿Alguna vez habéis sido ayudados por otro y no os ha prestado mucho? Sí, ¿verdad? ¿O habéis ayudado a otra persona con la mejor intención del mundo y os habéis llevado un chasco, una respuesta extraña o una mala contestación? ¿Alguna vez? ¿No? Si nos paramos a buscar ejemplos, seguramente alguno lo encontramos. ¿Vale? Porque dar ayuda, o sea, recibir ayuda no siempre es tan bueno como nos puede parecer cuando la queremos. Entonces es importante distinguir entre la ayuda que alguien pide y la que se ofrece sin haber sido solicitada. ¿Vale? Si el otro la pide, entonces es adecuado darla. Si no, si tenemos una tendencia de salvadores, a veces hay que trabajar un poquito eso. ¿Vale? Porque hacer demás con los demás tiene un coste para los otros, pero también tiene un coste para uno mismo. ¿Cuál creéis que es el coste para uno mismo si va en este rol de salvador en su relación? Y hago, y hago, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Se lo llevo a palo y al final se va a acabar quemando. Bien, el modelo de Gross y Magnmulen, dos autores importantes de petición de ayuda, es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? El powerpoint no lo estamos trabajando mucho, pero estos dos autores marcados lo como el otro. Entonces la solicitud de ayuda a otra persona es el resultado de un proceso de decisión en el que el individuo se plantea tres cuestiones consecutivas. ¿El problema que tengo se solucionaría si alguien me ayudara? ¿Vale? Si yo decido que no, pues no voy a pedir ayuda. Si pienso que sí, entonces me lo empiezo a plantear. ¿Pido ayuda a alguien o no? Es la siguiente cuestión. Y la última es ¿a quién? ¿Vale? Porque no es lo mismo pedir ayuda a un familiar que pedírselo a un amigo que pedírselo a una persona totalmente ajena en su profesión. Entonces el simple reconocimiento de que existe un problema no es suficiente para motivar a la gente a solicitar ayuda. ¿Vale? Y esto lo vemos en la terapia montones. Alguien que es consciente de sus problemas, que tiene un montón de dificultades, que sabe que necesitaría ayuda. Pero hasta que eso está suficientemente madurito, no llamo a un terapéutico de tiro. En la decisión de pedir ayuda o no, las personas entonces expresan dos cuestiones. Los beneficios que puede tener pedir ayuda, si me va a resolver el problema, si va a mejorar mi situación personal de alguna manera. Y también qué costos puede tener esto. ¿Vale? Por ejemplo, si pido ayuda a otro, a lo mejor siento que yo no soy suficiente y hay una pérdida de destino. O cambia la imagen que doy a los demás. ¿Vale? Si soy un estilo de personalidad tipo John Wayne, de autosuficiente, de que me las hago solo, de que no necesito a nadie. Pedir ayuda va a ser muchísimo más costoso para una persona de servicio. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas que se fijan hasta aquí? ¿Estamos bien? No. Entonces, el que una persona decide pedir ayuda o no depende de tres factores. Sus características personales, la naturaleza del problema y las características del potencial donante de ayuda. Entonces, en cuanto a las características personales, y esto que estoy diciendo ahora es de examen, así que atentos, lo marcamos en el libro de alguna manera. Consideramos edad, género, rasgos de personalidad. Pero es más costoso, en términos de autoestima, pedir ayuda para los hombres que para las mujeres. Esto es una cuestión de género. ¿Vale? No que seamos hombres o mujeres, específicamente. ¿Vale? Es la socialización. Pero, como generalmente estamos más acostumbrados a que las mujeres pueden pedir ayuda y el hombre tiene que ser más autosuficiente. Es el centro de cuestiones y el hombre no puede ni llorar ni puede expresar sus emociones. Estas cuestiones culturales, en las que seguimos socializados, pues van a estar pensando en el género. Pero no es una cuestión de hombre o mujer, sino de la socialización. ¿Vale? También es más costoso, en términos de autoestima, pedir ayuda para las personas de alta autoestima que para las de baja. Si uno siempre se ha valido por sí mismo, y ya no estoy hablando de ese John Wayne de la vida, sino que uno siempre ha tenido la capacidad, o siempre ha podido solo, porque hasta ahí ha podido, le va a costar mucho más pedir ayuda que si, sobre todo, si el donante de ayuda es un extraño. Porque la amenaza para la autoestima no funciona más. En cuanto a la naturaleza del problema y el tipo de ayuda que se necesita, si el problema de una persona está directamente relacionado con la imagen personal o social, será menos probable que solicite ayuda. ¿Vale? Entonces está muchísimo en juego. Estoy jugando la imagen, es decir, mi proyección de tensión al mundo. Y en no poder devolver el favor cuando creemos que estamos obligados a ello, que es lo que se espera de nosotros, también es un efecto disuasorio de la protección de ayuda. En cuanto a las características del potencial donante de ayuda, la gente prefiere pedir ayuda a alguien que pueda ayudar sin ser demasiado amenazante para la propia autoestima, antes que la persona más contenta. Lo mejor antes de ir al psicólogo, se lo comento a los amigos, a la familia, a la pareja, a quien pueda, lo intento resolver por mí mismo. Y el último recurso es un profesional, por ejemplo. Y un factor a tener en cuenta también es la semejanza entre el benefactor y el receptor de la ayuda. Entonces la gente tiende a acudir a parientes, amigos o a personas semejantes a ellos. Y en los estudios experimentales hay un resultado completamente opuesto. Nos encontramos justo lo contrario, que los objetos rara vez piden ayuda y mucho menos a otros que son semejantes. ¿Y por qué sucede esto? Aquí lo que estamos es comparando una situación artificial experimentada con una encuesta en la que le preguntamos a la gente por la vida real. Entonces la razón de esa diferencia está en el tipo de relación entre el que da la ayuda y el que la necesita. Entonces la relación entre personas que no se conocen entre sí, es decir, la que se daría en una situación experimental de laboratorio, corresponde a lo que se llama una relación de intercambio. Es decir, la relación se mueve por consideraciones de reciprocidad. Entonces si es una situación que se da en un contexto muy determinado, muy artificial, con una persona que yo sé que no voy a poder volver a ver, no le voy a pedir ayuda porque no puedo cumplir esa norma de que tengo que devolver esa ayuda. En cambio, en una situación de relación entre amigos o parientes, la gente se preocupa mucho menos por esos costes-beneficios porque sabes, es más importante el bienestar del otro y además sabes que en un futuro, sea cuando sea, va a haber esa posibilidad de compensar. Eso no lo tenemos en esa situación de laboratorio. Y otra característica que diferencia este tipo de relaciones es la confianza. resulta mucho menos amenazador para nuestra imagen personal pedir ayuda a un amigo que a nuestro amigo. Generalmente. Tenemos esto siempre como tendencias generales. Seguro que se nos puede ocurrir el caso particular de alguien que no funciona así. Y los hay y es verdad. Bien, vamos a la última parte. Reacción ante la ayuda recibida sin haberla solicitado. Y este modelo, este esquema pertenece a Nadler y Fisher, que elaboraron un modelo basado en el sentimiento de la amenaza a la autoestima para explicar y predecir las reacciones positivas o negativas de la agenda ante la ayuda ofrecida por otros. Entonces el modelo pues tiene lo que determina en última fase la reacción positiva o negativa del receptor de la ayuda es la cantidad relativa de amenaza y de apoyo percibido. Y eso es lo que va a determinar que lo vivamos bien o que lo vivamos mal esa ayuda. Vale, si yo no la he pedido, por ejemplo, alguien se empeña en darme sus apuntes y sus esquemas, a lo mejor la tendré a ver no me parece mal. A ver, yo también soy capaz. La ley no amenaza a la persona. Vale, si se sucede por ejemplo, podéis comentar. Según lo que, como yo me sienta con eso, bueno, si me siento amenazante lo voy a rechazar. Si lo siento positivo, esa ayuda va a ser bien recibida. Así a grandes razones. Entonces, en general, la persona tendrá a recibir una ayuda no solicitada como malefante para su autoestima cuando el que ayuda es alguien semejante. ¿Vale? Lo que te lo mencioné por ahí. La ayuda cuarta, la libertad personal y autonomía, porque de alguna manera queda así una obligación de devolver ese favor. Y ahí está esa ecuación a la autonomía. La ayuda, además de implicar una obligación de devolver el favor, no da oportunidad para hacerlo. Entonces, no se pueden cumplir las normas de reciprocidad y equidad. Y cuando no podemos funcionar según esas normas que tenemos aquí, agravadas a fuego, con lo biológico y con lo cultural, pues también se siente malo. Entonces, ahí ya lo va a ser. Si la ayuda produce sensación de inferioridad y dependencia respecto al otro, también. O sea, no necesitamos sentido de una cierta autonomía, cierta capacidad y cierto control sobre nuestra ayuda. También la ayuda, si se refiere a un producto central, para el empleado receptor, y además ésta se ha atribuido, esas empleadas a causas internas, si me ayudan por eso, entonces, lo voy a vivir muchísimo a peor, porque es algo que es central para mí. Por ejemplo, si para mí son centrales los estudios, y de repente no puedo con ello, entonces va a ser mucho más amenazante necesitar ayuda en una cuestión relacionada con los estudios, que por cualquier otra, que es de ser uno tercero. ¿Sí? Si la ayuda no coincide con aspectos positivos del autoconcepto del receptor, recibir ayuda resulta incongruente con una autoestima elevada a decir, si yo creo que soy capaz, que puede, y de repente me ayudan en algo, que no me encaja, que es de ser uno de los estudios, que yo no necesito esto. ¿No? Que no tengo cada este tipo de emociones. Esa ayuda es importante. Y si la ayuda requiere habilidades importantes, como inteligencia, creatividad, cuestiones como fuerza física, ahí también, en función de cómo la valore la persona, también puede haber una amenaza. A mí, por ejemplo, si me viene por una cuestión de fuerza física, no me trauma nada. Porque yo sé que llevo todo donde llevo. ¿Vale? Pero si tenemos a un típico chico fuerte, que se trabaja en un gimnasio, que dedica horas y demás, y me tiene que ayudar porque no tiene fuerza, y a lo mejor ahí ya tenemos un poquito más tocado, digamos, en el punto dedicado, y me va a vivir mucho peor. Y pongo este ejemplo como podríamos poner cualquier otro. Ojo, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de los chicos que trabajan en el gimnasio, en el sistema nervioso. Bien, y en todos estos casos, la persona va a experimentar reacciones ante ese tipo de ayuda, ¿no? Reacciones que tenemos aquí, ¿vale? Una reacción emocional negativa, pues espado, o tristeza, o ira. Puede haber un sentimiento hacia el que ayuda, ¿vale? Pues que te quedas ahí con un mal abuso, y dices, pues nada, no se lo voy a devolver. Pues porque no me da la gana. Porque lo he hecho porque lo ha querido. Entonces nos juntamos ahí en nuestra cosa, y estamos en espada visión. ¿Os acordáis el día que os hablaba del martillo? Del ejemplo del vecino que no tiene martillo en su casa. ¿Qué pasa? Claro. ¿Se evalúa negativamente la ayuda? ¿Hay escasa motivación para pedir ayuda? ¿Baja probabilidad de venir el favor? Bueno, un par de cositas más y vamos terminando. ¿Dudas hasta aquí o alguna reacción o comentario? Pues la persona experimentará sentimientos negativos hacia la ayuda y hacia el que la ofrece en estas circunstancias. Y hay ocasiones en que la ayuda puede en principio resultar amenazante y provocar reacciones negativas, pero a largo plazo puede ser positiva. Vale, el ejemplo del libro es que al recibir ayuda sin pedirla al inicio, pues a lo mejor no es bien vivido ante un problema, pero a lo mejor ese es el motor en el que la persona decide empezar a estofarse por sí misma. Y entonces a largo plazo hay un edificio. O te llevan al terapeuta a tus padres porque consideran que tienes un problema y al principio no te desactuar. Los chavales cuando los llevan obligados, ¿cómo imaginas que se sientan? Si no consigues. O no quieren hablar, o empiezan diciendo que se deberían estar allí con sus padres. Y bueno, si te lo consigues ganar, ya que estás aquí, ¿qué opinas? Y puedes ver que tus padres tienen como un problema. Entonces, empiezas a conseguir que se genere esa relación y se ve un tipo terapéutico y al final el niño que no quería venir acaba consiguiendo un beneficio para él. Claro, pero con determinado tipo de trastorno generalmente... Si no quiere, no quiere. Esa es una realidad de la vida que hay que asumir. Si el otro no quiere ayuda, da igual que nos pongamos a hacer el pino puente o lo que se nos ocurra, ¿eh? Si el otro no quiere, no quiero. Si lo llevas. Si lo llevas, pero a lo mejor se pasa a la sesión callada. Si no se lo gana el terapeuta. O dice que va y no va. O sea, ahí, si nosotros somos el terapeuta, tenemos que trabajar con esto. Porque como no nos ganemos al chaval, es tiempo perdido y dinero perdido para hacer chavales. Y si el niño no quiere venir, también por ética profesional, tenemos que hacerle el pino. Esto no va porque el chaval no está ahora ni en el momento. Lo de acuerdo sería hacer esto. No se viene aquí viendo y bueno, si estamos trabajando ahora todos los días, pues no pasa. Pero claro, hay algún tipo de trastorno, como os decía, en el que la persona no tiene la vivencia de sentirse mal. Por ejemplo, lo que pasa en una fase maníaca de un trastorno bipolar. La persona se siente muy bien. Se siente muy capaz, se siente que está haciendo montones de cosas, que todo va bien. Es el entorno el que percibe que algo no está funcionando. Pero si esa persona nunca va a ir desde el final de la operación, que para el todo va bien. Entonces, en esa fase, va a ser muy difícil que la persona pueda percibir. Pero, después, ahí por ejemplo, también tenemos que, después va a haber un beneficio. La persona bipolar cicla. Paso de, como esa hiperactividad, esa autoestima como muy sobre elevada, a otras épocas de depresión. Entonces, claro, en la época que entra la depresión, ahí sí que la persona es más consciente. Pero la otra está fantástica. Para ella no hay ningún problema. Bueno, dos cositas de diferencias culturales en cuanto a recibir ayuda. ¿Vale? Aquí tenemos otra vez la cultura individualista y colectivista en juego. ¿Vale? Esto es como... Ya os vais a aburrir de esta parte. Entonces, en la cultura occidental, que está más caracterizada por valores individualistas, se evalúa positivamente la independencia, la autonomía personal. Y, entonces, en necesitar ayuda es considerado un signo de dependencia, de debilidad, de incompetencia, que nos va a hacer más difícil dar ayuda en culturas individualistas que en culturas colectivistas, en que se valora la interdependencia, pedir ayuda o recibirla se considera más como algo normal. ¿Vale? Como tenemos que generar otra vez. ¿Vale? Luego tenemos el cuadro 9.11 y 9.12. 9.11 habla de la influencia de valores culturales en la petición de ayuda. Entonces, nos vuelven a dar otras cinceladas sobre culturas individualistas y culturas colectivistas. Entonces, se les plantean una tarea que es resolver un problema y se les da información de que algunos de esos problemas nadie los ha podido resolver. Entonces, que pueden pedir ayuda. ¿Vale? Con lo cual estamos como disminuyendo un poquito la barrera a que pedir ayuda es amenazante. Y se plantean dos condiciones experimentales. Carácter grupal en el que se dice que las puntuaciones de tu grupo van a ser comparadas con las de otros grupos. Y carácter individual en que sus puntuaciones van a ser comparadas con las puntuaciones de otros individuos. Es individuo frente a individuo o grupo frente a grupo. Entonces, los resultados muestran que los porcentajes de solicitud de ayuda fueron en general bajos, pero fueron bajos en general. Sí, pero los sujetos de culturas colectivistas pedían más ayuda que aquellos de culturas individualistas. Sobre todo en las tareas de condición grupal. ¿Vale? Eso es lo que nos esperamos ahí. Y luego tenéis el cuadro 912 que es lo único que nos interesaría en realidad del punto que habla de voluntariado. ¿Vale? ¿Cuáles son las diferencias entre conducta de ayuda intercultural y voluntariado? ¿Vale? Lo que es el texto en sí mismo, pues nos plantean un poquito de qué va el voluntariado, pero bueno, no añade grandes cosas que no sepáis a esta santidad. Pero sí que nos interesa saber que, por ejemplo, una diferencia entre ayuda interpersonal y voluntaria es que la interpersonal es espontánea, aunque sucede en un momento determinado, en una situación puntual, en un contexto de tú a tú interpersonal, donde hay obligaciones morales de dar ayuda. ¿Vale? Una norma personalidad implicada. Y la conducta de ayuda suele ser un episodio aislado. En cambio, en el voluntariado ya es algo más planificado la ayuda. Es una acción continuada o que tiene un cierto largo medio plazo. Se suele hacer desde una organización, ya no es a título tan personal. No se suele conocer al receptor, al menos en muchos casos. ¿Vale? Por ejemplo, si ayudamos de voluntarios en Cruz Roja con usuarios, sí. Pero si le hacemos recaudar dinero para una ONC, no estamos conociendo al receptor de la ayuda, porque estamos haciendo todo en intervención igual. En el caso del voluntariado no hay expectativas normativas con bien ayudar, como es en el caso interpersonal. El voluntariado llega a formar parte de la identidad personal y de la vida social del voluntariado. ¿Vale? Es algo como muy central para la persona. Y en el caso del interpersonal, bueno, pues como es un episodio aislado, no te compromete o no le implica tanto de tu identidad personal. ¿Vale? Esa es una pincelada simplemente de su identidad. Días, preguntas, ¿no? Muy bien. Pues entonces, por ahora, por ahora, por ahora, por ahora. Gracias.